¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos, bienvenidos al último... ¿Qué hace Doc con la...? Así no vamos a ir a ningún lado. Usted antes de salir al aire me sacó el micrófono. Mire, encima tiene micrófono ahí puesto. Usted sí que es grosso, ¿eh? Mire, yo se lo voy a... yo se lo voy a enchufar. No, 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 déjelo ahí, enchúfela ahí. Bueno, viernes primero de junio, como siempre, apoya a Pollo Track este querido programa. Ha arrancado el mes número 6. ¿Cómo pasa el tiempo, Doc? El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Lo hablamos el otro día. ¿Nos vamos poniendo? Viejos. El señor Marcelo, todo más conocido como el Doc. ¿Cómo ha pasado la noche de las noches? Con usted, muy bien, por suerte. Cuéntele a la gente que vino a casa. Yo no me di cuenta. Y bueno, estará acostumbrado, pero vení. Bueno, mucha información tenemos para el día de hoy. Vamos a comenzar directamente con una comunicación telefónica, ya que el casino de Puerto Madero, como siempre, innova en los diferentes torneos que hay. Se iba a estar jugando el Green Song. Estaba programado para el día de mañana sábado, pero se ha suspendido. Así que para eso, y el día domingo, empieza la primera flecha del circuito argentino de póker, que tanto ha dado que hablar el año pasado. Así que para eso, y para muchas cosas más, lo tenemos al señor Matías Armendano, como nosotros en comunicación telefónica. ¿Cómo le va, señor Armendano? Bien, bien. Un gusto poder encontrarme con usted después de esta planificada entrevista. La verdad que muy deseoso de cumplir con este hito. ¿Necesita factura? Si no, Matías trae. Si usted necesita factura, le pide a Matías que pasa. Bueno, ¿cómo anda, Matías? ¿Todo bien? Bien. Hacía mucho, es verdad. Hacía mucho, hacía mucho que no hablábamos con usted y sobre todo que lo íbamos a hacer la semana pasada, pero por temas de tiempo, y vaya a saber uno por qué, no lo hemos podido realizar. Pero tal cual, son cosas que pasan. Aquí estamos. En primer lugar, estaba programado para el día de mañana un Green Song que se ha suspendido. Sí, en realidad ya se había retrogramado hace unos días y no había sido anunciado, mejor dicho, había quedado el calendario definido como originalmente y esto tenía que ver con que la fecha de Santa Rosa originalmente era otra. Ah, bien. Y cuando se superponen con Santa Rosa, este tipo de torneos por ahí, es una picardía hacerlo pisando entre nosotros mismos, que realizamos ambos torneos. Son torneos que muchos no quieren jugar y por ahí iban a estar en Santa Rosa y no tenía mucho sentido. Bien, ¿y ya está reprogramado? Tenemos fecha para... Para el 30 de junio. 30 de junio, entonces, se va a estar realizando el Green Song en el Casino de Puerto Madero. Bueno, Matías, como siempre, me acompaña. El doc lo tengo aquí a mi derecha, así que abro la mesa para que el señor pueda preguntar también. ¿Qué tal? Buenas noches, Matías. ¿Cómo le va a usted? Todo bien, todo muy bien. Eso es bueno. Cuénteme un poquito. Nos vamos a Santa Rosa, vamos a jugar el cap. Yo estoy a punto de salir. Bien. Nosotros no. Hay que abrigarse, hace frío, hace calor. ¿Tenemos idea? Sí, no, ¿se escucha la señora Almendano? No, no, va a estar... A ver, Santa Rosa tiene una temperatura en esta época, parezco el servicio de materiales. Sí, sí, iba a decir que aparte de... Más o menos de mínima 3, máxima 17. ¿Humedad? Soleado. La humedad, 1.000 hectoposcal. Bien. Bien. Tenemos un buy-in para el evento principal de 4.000 pesos, un stack inicial de 20.000 puntos. Exactamente. ¿Cupo máximo, 200 jugadores? 200 jugadores, sí. Bien. ¿Y por qué no le contás, Matías, un poquito a la gente cómo es el sistema del re-entry? ¿Sí? Que está bueno, que lo sepan. Sí, en realidad esto surgió a partir de varios comentarios de los mismos jugadores del año pasado. Este sistema alguna vez lo habíamos hecho en algunas series en Madero y tenía que ver con la posibilidad de que algún jugador que se anotara en el turno 1A pudiera, al quedar eliminado, participar o reingresar al torneo en el turno 1B. Y tenía que ver más que nada con que un torneo importante, donde uno se traslada, donde hay dos turnos, donde queda eliminado a las pocas horas de todo lo que eso sabía, por ahí la gente misma pedía este tipo de sistemas. Si bien nosotros medio nos resistíamos al principio a tener este tipo de sistemas, nos parece adecuado el cap para empezar a usarlo en este torneo y probar a ver cómo se siente a gusto de los jugadores y cómo se implementa, tratando en definitiva de darle la oportunidad de experimentar lo máximo posible el cap y además, en esa lógica, incrementar el posa. Muy bien. Bueno, entonces... Estaría bien ahí. Sí, sí, ahí estaría bien, no me darían los números creo, pero estaría bueno porque si me quedo en el primer nivel ya puedo reentrar en el segundo nivel, en el día 2. O sea, va a jugar dos niveles enteros, el 1A y el 1B. Exactamente. Bueno, se divide entonces en tres días, el día 1 en A y B, obviamente en dos turnos, que esto va a ser a las 14 y a las 21 horas, esto es correcto, domingo 3. Exactamente. Bien, día 2, el lunes 4 a las 15 horas y el último día va a ser el día 3, martes 5 a las 15 horas y como bien estaba hablando recién el DOC, va a ser un torneo con reentry. Y también hay un second chance. Eso está bueno, si me echan el 1A, 1B, voy a el second chance. El second chance es de 700 pesos con un reba y un adón. Del mismo precio. Con el mismo precio, empieza el lunes, termina el martes. Consulta, Matías. Y suman puntos ambos torneos, tanto el evento principal como el second chance, suman puntos para definir el campeón de este año. Ah, bien. Consulta, si uno utiliza el reba y le llega a ir mal, ¿puede utilizar el adón como reba y? Sí, 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 puedo utilizar el adón como segundo reba y a cantito. Bien, por otra parte, es un cupo de 100 jugadores y el second chance va a estar dividido en dos días. El día 1 va a ser el día lunes, como bien lo dijo recién Matías, a las 22 horas. Y el día martes a las 15 horas comienza, digamos, la definición del second chance. ¿Cuáles son las expectativas, Matías, con respecto a lo que es el cap? Ya que, como sabemos, el año pasado ha tenido una repercusión más que interesante. Mirá, calculo que va a estar muy bien. La verdad que hemos tenido muchas reservas del interior, tanto de San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, el Sur, principalmente, que les queda muy cerca. O sea, el año pasado Santa Fe tuvo 212 jugadores. Está bien que con un baín de 2.500 pesos. Claro. Pero todavía no posicionado. En este año ya con el cap, como ustedes dicen, con el sabor especial que dejó el cap de 2011. Claro. Pensamos en unificar un poco más el baín y en hacerlo un poco más rentable para la gente que viajaba, que tal vez tenía casi los mismos gastos que lo que pagaba el baín. Sin embargo, bueno, 212 jugadores fueron muy buenos y este año no pensamos que nos va a ir muy frente a eso. Por lo tanto, el pozo creo que va a estar más que... Jugoso. ¿Cómo? Jugoso, digo, el pozo va a estar. Jugoso. Así es. Jugoso. Sin embargo, hay gente... Yo apunto, yo apunto. No me dejo. Ahí voy. Vaya. Sin embargo, hay gente que no tuvo que pagar los 4.000 pesos de baín, tuvieron clasificatorios en todas las sedes hace bastante tiempo. ¿Tienen idea el número de clasificados que tienen? Mirá, todavía no tengo los números de estos dos últimos días que se hacían entre Leo y en Posadas, pero debemos estar en el orden de 40 jugadores aproximadamente. Bien. Bueno, y cambiando un poco de tema, Matías, ¿cómo está siendo el torneo de los jueves? Uy, esperándote. Es que todavía no me ha llegado la invitación. Yo no sé si la mandaron al canal, no sé si tiene mi... Te lo pasás hablando del speeding, yo sabés cuando se juega. Me preguntás el jueves, ¿sabés? Claro, sí. A ver, todo esto es un mangazo. ¿Es un torneo barato? Claro. ¿Lo que no se lo veían? No. No, no. Lo que yo te quería preguntar es si tenían la dirección de mi casa. Capaz que la mandaron acá al canal, alguno que otro, viste, ya sé. Pero no importa. Yo voy a ir a estar jugándolo. No, tenés razón, discúlpame, nuestra salda es... Perdón. Perdón. ¿Entonces? Que la vamos a mandar. Ah. Pero el talento se queda esperando los 600 pesos. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. ¿El primero es gratis, el segundo me lo cobran? Doble. Pero escúcheme, ¿usted quiere ir a jugar gratis en definitiva? Sí. No. Bueno, está bien, voy a ir a pagar los 600 pesos. Ahora, si usted dice que todo lo que gane lo va a donar en obras de bien, podríamos hablar el tema de que usted juegue el... ¿Eh? ¿Qué tubleza? Sí, pensándolo así. Hay una fundación... Y 100 jugadores hacen la misma propuesta, nadie va a donar nada. Pero hay una fundación feliz en los pelados. Y nadie va a pagar. Yo lo iba a donar. Yo sé que usted es la fundación feliz en los pelados. Muy bien, no importa. Yo voy a ir un jueves. Después el tema monetario lo arreglamos. No, no tenía nada que arreglar. Pasa por la caja. Me voy a dar que este torneo, como se lo prometí, en el verano, y se da el partido. Ok, vamos a hacer así. Entonces, el segundo jueves de ahora, de... Junio. Junio. Vamos. Porque el primero, todo lo del CA, va a ser medio revolucionario. El segundo jueves de junio estoy jugando en el casino de Puerto Madero. Perfecto. Usted viene a las 15, a las 16 ya está grabando el programa. Exacto. Así que a toda la gente que tenga ganas de ir a jugar, el segundo jueves voy a estar regalando la ficha. Eso es lo que le quería decir. Matías, por favor, habilita 20 minutos de registración tardía, que él se sienta, pierde la ficha y se va rápido y ocupamos el lugar. Matías, voy a estar en serio. El segundo jueves de junio voy a estar jugando en el casino de Puerto Madero. Desde ya te agradecemos, como siempre, la gentileza y la comunicación telefónica. Y además está decir los mejores de los éxitos para este nuevo cup que está comenzando el día domingo. Bueno, muchísimas gracias a usted. Gracias siempre por el apoyo, por la difusión que le dan a todos los que organizamos. Y saludos ahí a una estrella intergaláctica del póker nacional. No seas once. Que lo tienen entrevistado. Así que, bueno, muchos saludos a todos. Bueno, Matías, te mando un fuerte abrazo y que tengas buenas noches. Igualmente. Gracias. Bueno, intentamos, intentamos, Doc, pero no ha sentido. Igual después yo voy a ir a hablar ahí face to face. Fíjese quién fue su agente de prensa hasta ahora. Sí, eso tiene razón. Mal no le fue, ¿eh? Esto me ha ido mal, Doc. Mal no le fue. Me fue mal en los torneos. A mí me interesaría más que venga usted a ayudarme en los torneos porque vamos para... ¿Ya vamos a ir a jugar en un torneo de juego? Sí, claramente, Doc. Pero nos dejarán que usted se sienta a jugar y yo me sienta atrás suyo, tranquilo. Pero en otra silla. No, usted se puede sentar arriba mío. ¿No? ¿Por qué? Porque... No. No. Tiene... Lo está esperando Carlos afuera. ¿Qué Carlos? Juan Carlos. ¿Qué Juan Carlos? No, no lo voy a decir. Bueno, por último... Es amigo Rodrigo, ¿no? Es amigo Rodrigo. Amigos, última, así rapidita, se va a estar jugando el día 6 de junio a las 19 horas el torneo de Big Fish en el Casino de Santa Fe. Un baín de 250... Sí, ya sé, pero no me invitan ahora que se acabe. Después de la vergüenza que hice... Escúchame, usted es el Fish, no el Big Fish. A mí no me da la cara para hablar con Máximo, no me da la cara para hablar con Casino de Santa Fe. Federico Ale. Con Federico Ale, eso no me da la cara para nada. Bueno, 250 pesos con dos rivais y un adón de 50 pesos el culo... Señores, acto fallido. Pisa conmigo. Acto fallido. Pisa conmigo. En Poker Sport Radio. Si querés, en Usadela, si querés. El cupo limitado, 240 jugadores. Vamos a la pausa. Poker Sports Radio.